¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? ¿Tu nombre? Espérate, tú aquí me hiciste como tú, te hiciste como persona. Yo me llamo Brenda. ¿Brenda qué? Abad. Ah, tienes un apellido súper play, ¿no? ¿Tú de qué estatus social eres? De Quimpe. Pues, sí. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuántos años tienes? 26. 26 años. ¿Soltera, casada, con hijos? No, soltera. Dedicada a la carrera. Dedicada a tu carrera. ¿Y tus papás están vivos, obviamente? ¿Y qué hacen tus papás? Mi papá es abogada como yo y mi mamá estudió economía, pero no en el estilo, pues se dedicó a mi hermano y a mi mamá. ¿Y tú a qué parte del derecho te dedicas? Penal. Penal. ¿Y por qué te gustó el penal, el derecho penal? No sé, siempre me gustó eso y acusar a la gente. ¿Acusar a la gente? Pues sí, tiene como cierto poder sobre la gente. Entendido. ¿Tienes hermanos? Uno. ¿Mayor, menor? Menor. ¿Qué hace él? Él es ingeniero de telecomunicaciones. ¿Tiene telecomunicaciones? ¿Y tu papá también tiene el derecho penal? ¿Y trabaja dónde? Sí, supongo que eso, pues lo heredé de él. Lo heredé, sí. ¿Y él trabaja con él, me imagino? No. No, no, ¿por qué? No sé, no sé, me parece que no quería ser la hija de papi en la empresa, entonces. ¿Eres un poco más, te gusta la independencia o qué? Bastante. Cuéntanos de esos tatuajes que tienes, ¿por qué te los hiciste? Pues, no sé, me... Bueno, ¿nos puedes mostrar, por favor? ¿Qué dicen? Dentro de todo, sé que el derecho es un poco rígido y todo eso, pero, no sé, siento la necesidad de expresarme en algo. ¿Con los tatuajes? ¿Y qué dicen los tatuajes? Son diferentes cosas, no sé, hay una palabra que se llama utopía, que mi madre me la dice mucho, y que dentro de todo, pues, siento que ha sido como su manera de vincularse conmigo. Ella siempre me dijo que yo fui su utopía, que fui la utopía de la familia, entonces. Ah, contaba un poquito de eso, ¿cómo así fue la utopía? Mi mamá tiene una afinidad con la parte, mi mamá es muy humana, mi mamá es muy... tiene mucha afinidad con la poesía, con las artes, con todo eso, y... y mi papá es más frío, más... un poco más... más distante, y yo creo que por eso se entienden tan bien, por eso son tan... pues, por eso son un matrimonio tan consolidado. y ella siempre desde pequeña me ha dicho que yo soy su utopía, que siempre he sido como así ideal, que ella ha querido llegar en la vida, pero que nunca ha alcanzado y que lo emí, entonces que... ¿por qué ella no pudo estudiar o cómo así? Sí, ella se estudió. Entonces, como que de ti tú, tú una utopía, porque tú has hecho lo que ella no ha podido, o qué? De cierta manera. ¿Y qué has hecho tú que ella no pudo o qué? En cierta manera, porque ella siempre fue muy centrada en su papá, en su familia, fue muy de un círculo familiar muy cerrado, entonces, y cuando salió de su casa, pues, salió directamente a mi papá. Entonces, ¿y tú has sido muy rebelde desde chiquita o qué? Yo no le llamaría rebeldía, ¿sabes? Yo le llamaría más como una forma de emprender mi camino sola. ¿Por qué? A ver, explícame un poquito, ¿eres o no eres rebelde? No. No soy rebelde. ¿Por qué emprender el camino solo? ¿Qué diferencia? No, yo soy independiente. ¿Has sido muy independiente? Sí. Bueno, yo lo asocio con rebeldía, pero no es lo mismo, ¿no? No, porque no tengo una causa por la cual rebelarme. O sea, siempre desde pequeña has trabajado, te has ganado tu dinero. ¿Te fuiste muy rápido a la casa? No. Pues estudió, o sea, porque realmente mis papás me lo dieron todo. Por eso te digo, no tengo contra que rebelar. Solamente no quiero que mi vida esté ligada a las decisiones de ellos. ¿A los cuánto te fuiste a la casa? A los 23. Me gradué y me fui a la casa. Pues me gradué y me fui a España a hacer unos cursos, como de otras cosas. Por eso pues me quería solamente dedicarme al derecho. Me fui a estudiar un poco de historia y todo. Y volví acá y ya quería... ¿Y por qué no estás casi...? ¿Tienes novio ahora...? No, porque como te digo, quiero construir primero mi nombre en una carrera. Quiero tener primero mi vida, quiero consolidarme yo para poder compartir con alguien. ¿Y qué tiene...? O sea, si tienes un novio no puedes consolidar en la carrera y eso, ¿qué? No, eso quita tiempo. ¿Quita tiempo? Sí, claro. O sea... Pero, pues has tenido muchos novios y eso. No. ¿Nunca has tenido un novio tan joven? Sí, pero no algo que me haya aferrado de... ¿No te interesa eso, el sexo, estar con alguien? Pues el sexo es algo carnal, es una necesidad, pero para mí no parte de ahí. Y el sexo se puede tener independientemente de una relación estable o no. O sea, ¿todo lo que te interesa a los hombres para sexo nomás o para nada o qué? Digo ahora que en este momento sí. ¿Solo para...? Sí, no. Pues sí, si se hace... ¿Sí o no? Si no. Si se hace, así no, no. ¿No te interesa eso, que ese tema no te interesa? ¿Y por qué tú tan joven, exitosa? Porque como te digo, pues es que yo quiero mi carrera. Yo quiero tener un nombre, una posición. ¿Lo afectivo no te interesa o qué? No. Me parece que no es una prioridad en el mundo. Mi interesa es conseguir, pues, dinero y esas cosas o qué. Sí. ¿Cómo te ves dentro de cuatro o cinco años? Dentro de cuatro o cinco años, yo me he preguntado lo mismo. Yo me he preguntado lo mismo y dentro de todo quiero ser un poco diferente a mi papá. No quiero ser... No quiero tener mi propia empresa, no quiero tener mi propia firma, no. Quiero explorar caminos dentro de mis posibilidades. Pero la respuesta no. ¿Y qué es explorar caminos? Como así no te entiendo. Pues no quiero decir que voy a tener una familia como mi papá, que mi papá ya tenía todo planteado. Incluso cuando él se casó él ya sabía. A los dos años quiero tener mi primer hijo. A los tres años quiero hacer esto. No, yo no. Yo quiero ir como jugando un poco con lo que me vaya presentando. Pero claro está dentro de mis posibilidades y dentro de mi carrera, dentro de los cuatro años. ¿Tienes algún problema con la gente que es diferente a ti? ¿A qué te refieres con diferente? Pues porque... Veintisiete, veintisiete años, una chica que no tiene novio, no le gusta eso. Yo no podría decir, eh, qué chica tan rara. Como dicen, no, pues que rara, rara. Tú no... ¿Rara qué mentira? Pues que raro que una chica bonita, joven, con todo dinero, no le interesa el sexo. No sé, como que me parece algo raro en tu personalidad. ¿Por qué? No sé. Pues no sé. Parece como raro. Como que esa parte de tuya no te interesa. Pues no sé. Un poco egoísta. Quiero centrarme en mi carrera. Quiero ser una persona exitosa y considero que el amor y esas tonterías, pues, no aportan. ¿Y qué opinas de la homosexualidad? ¿Qué opinas de la homosexualidad? ¿De la homosexualidad? ¿Qué opinas y en qué sentidos? Pues, este... ¿La aceptas? ¿No la aceptas? ¿Te parece que eres de unos pervertidos? No, no sé si es de unos pervertidos o no. Ellos verán lo que hacen, pero... No me interesa. Que hay gente así me rodea. ¿No te interesa? ¿No tienes amigas homosexuales, lesbianas, no? No, soy de muy pocos amigos. ¿Tendrías una amiga lesbiana, por ejemplo? Y no... ¿Tendrías una amiga lesbiana? No creo. Pues... ¿No crees, no? No sé, si no me molesta a mí con sus cosas. ¿Qué es sus cosas? ¿Cómo así? Con su... Con su... Con su... Con su... Con su... Con su... ¿Cómo nombró eso? Con su homosexualidad. Claro. Bueno. ¿Listo? ¿Listo? Quien es lo que más hacemos.